Luego de la victoria del pasado viernes por la mínima diferencia del 1 a 0 sobre los hidrorayos del Necaxa, los Bravos vuelven a los entrenamientos en una semana larga, pues su próximo rival serán los Pumas de la UNAM, partido que se llevará a cabo el domingo en Ciudad Universitaria. Para Gabriel Caballero es importante el trabajo, pues las lesiones y las bajas por el COVID-19 han golpeado considerablemente al cuadro fronterizo. Sí, la verdad que hemos pasado muchos inconvenientes y situaciones inesperadas y que tenemos que irla sobrellevando y sobrepasando y enfrentándola. Y tengo que estar cambiando de un día a otro alineaciones y el que está se mete y hace un gran esfuerzo. Entonces, la verdad, me preocupa porque Flavio hoy sale mal del golpe en la cabeza, Mauro con el esfuerzo se desgarra. Entonces, todas esas cosas me preocupan, más toda la situación de COVID. Gabriel es sincero y espera tener de regreso a algunos de los jugadores que hace 15 días fueron positivos por coronavirus. Esperemos que sí, yo creo que varios jugadores ya van a estar en condiciones, hay que esperar, pero yo espero que sí, que ya se liberen varios, bastante, y eso por supuesto que va a ayudar. En las últimas horas suena el nombre de Marco Fabián para que llegue al FC Juárez. Pero también continúa la incertidumbre de si Diego Rolán volverá con el cuadro fronterizo de Nueva Cuenta. A Gabriel se le preguntó por este tema y reafirmó el discurso otorgado hace una semana atrás. Ya lo dije la semana pasada, están las negociaciones y bueno, hay que esperar a ver cuánto podamos soportar esa espera, porque a mí también me urgen los jugadores. Entonces, como dije la semana pasada, están las negociaciones, tratando de llegar a acuerdos. La coruña que pertenece está un poco necio o cerrado. Y después, bueno, siempre va a decidir de última el jugador. Pero bueno, todos queremos que esté, yo quiero que esté, la directiva quiere que esté, la afición quiere que esté, pero la verdad ha sido difícil la negociación después de la pandemia, ¿no? Porque ahí es donde se empezaron a complicar las cosas. Sobre la preparación para enfrentar a Pumas, Gabriel reitera lo importante de trabajar día a día, sobre todo en la recuperación de los futbolistas, para tenerlos a ritmo para el mencionado duelo. Un trabajo que tendrán que realizar sobre la marcha durante toda esta semana. Ya veremos en la semana con qué jugadores contaremos. Tenemos, gracias a Dios, una semana larga que podemos ir recuperándolos, porque a veces hay jugadores que están volviendo de lesiones, que traen un mes sin jugar y los meten en la cancha y se la rifan. Entonces, yo me siento muy contento con lo que están haciendo. Y lo que vendrá, lo enfrentaremos, lo enfrentaremos como cada uno de los partidos que estamos encarando. Y el que esté hará lo mejor posible para sacar un buen resultado para el equipo. A pesar de ello, si el escenario no se da para recuperar al plantel, Caballero podría seguir echando mano de la cantera de Braavos, pues hasta el momento ha llamado a siete jugadores menores de 21 años para los partidos contra Sandris y Necaxa. Si bien los juveniles no han hecho el debut, son de la confianza total del cuerpo técnico en caso de una emergencia. Para Netinformación Total Multimedia, Héctor Estrada.